¿Tiene dudas sobre por quién votar? ¿Desea saber más sobre los candidatos a la presidencia de la República? Ahora usted puede evacuar consultas y obtener ayuda por medio de la plataforma interactiva electoral Ojo al Voto, una iniciativa ciudadana para promover una equilibrada información política dirigida principalmente a los electores entre 18 y 35 años. Ojo al Voto es una plataforma digital que es equidistante de todos los partidos. Vamos a dar cobertura, aliento y cabida a todos los partidos políticos. Ojo al Voto es posible gracias al esfuerzo de los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, al Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, al Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica, al Sistema de Naciones Unidas, a la organización IVOX e instituciones cívico-académicas como la revista Paquidermo y el equipo Manatí. La idea que nos propusimos era garantizar información que pudiera ser accesible para la gente joven y para cualquiera que quiera acceder por medios digitales y por medio de los distintos medios universitarios, vaya la redundancia, a información sobre las posiciones, las propuestas y conocimiento más profundo de los planteamientos que están haciendo los candidatos y los partidos políticos que aspiran a gobernar el país. Con esta plataforma, los jóvenes que tienen un importante peso electoral en las elecciones de 2014 podrán tener acceso a la información integral para decidir el próximo presidente de Costa Rica y ejercer un voto informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!